Hola, Oscar. Adelante. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Oye, he dicho Oscar Barrera, pero digamos que a ti te podemos llamar Obanuk. Sí, bueno, es un poco el nombre artístico que todos queremos un poco ponernos. Oye, Obanuk, eso es rarísimo. ¿De dónde viene eso? Tiene una historia, seguro. Pues bueno, principalmente son el nombre y el primer apellido mío, pero viene a través de un pueblecito escocés que se llama Oban y está, pues claro, en Inglaterra, es un pueblecito pesquero muy bonito. Oye, todo lo que estamos viendo aquí lo has hecho tú con tus propias manos. ¿Esto de dónde sale? ¿Esto dónde sale? Esto sale de mi cabeza, por desgracia. Menuda cabeza tienes, tengo que decirte. Sí, la verdad es que para estudiar no serviré, pero para este tipo de cosas sí, la verdad. Siempre te ha gustado mucho la decoración, el coleccionismo. Sí, soy coleccionista desde pequeño y la decoración es una pasión que tengo desde que soy un poco mayor y tengo mis casas y demás, siempre ha sido un poquito la pasión y hago cosas que me gustaría tener en mi casa, pero ya no me cabe. Ya no te cabe. Así que las brindo al público. Oye, ¿cómo empezó todo? Porque todo empezó un poco por el coleccionismo. Tú eres muy fan, muy fan, muy fan de Star Wars. Soy fan. Ah, ¿no? ¿No tanto? Los muy fan igual me dicen, esto es un pingaón. No, pero... Hombre, llevas hasta tatuajes de Star Wars. Vale, sí. Para mí eso es ser muy, muy fan. Soy muy fan, pues. Sí. Enséñanos, tienes ahí a Chihuaca. Tengo a Chihuaca y tengo alguno por ahí más disperso. Bueno, todo empieza, yo digo, un poco por ahí, ¿no? Sí, ya. Desde niño ya empecé a coleccionar figuras de Star Wars, aquellas que se remontan hace muchísimos años. Y bueno, pues ha seguido un poco hasta ahora, ¿no? Ya tengo casi 41 años, así que fíjate, sí llevo con la colección. Empezó la historia porque tú tenías figuritas de estas de Star Wars y se te llenaban de polvo continuamente. Oye, era una cosa que había que limpiar y limpiar. Y un día que dijo aquí Obanú, pues las voy a meter dentro de un cristal y así jamás se me llenaran de polvo. Y así empieza un poco todo. En efecto. Sí, porque a todos los que somos coleccionistas y tenemos muchas cosas, pues nos gusta exponerlas. Ya no tanto para el público, sino para nosotros mismos. Eso es. Y fue una necesidad empírica. Dije, o me tiro horas limpiando cada figura o limpio un cristal que es mucho más rápido y mucho más estético. La verdad es que luego englobado en una naturaleza o en un contexto más acorde con la situación, pues bueno, la verdad es que gana muchísimo. Además, Star Wars te encantan las antigüedades. Por ejemplo, estamos viendo aquí algunas de las piezas que nos has traído que son relojes antiguos. Todo esto también en tu cabeza se mezcla. Todo está unido, todo está mezclado. Sí, me gusta decir que las piezas son las que me encuentran a mí, ¿no? Y voy a muchas antigüedades, voy a muchas tiendas de antigüedades, voy a, siempre que pueda algún rastrillo, algún mercadillo, siempre encuentro algo genial. Y dices esto para casa. Sí, para casa, que se vengan conmigo. Muchas veces voy con dos bolsas. Oye, ¿y a ti esto? Porque a mí, a veces nosotros, por ejemplo, tenemos que ver para entrevistas como esta y de repente digo, ¡ay, pues le puedo hacer esta pregunta aquí a este chico! Me viene la inspiración divina. ¿A ti cómo te viene la inspiración, la creatividad? Pues la verdad es que me vienen como momentos fugaces, flashes en la cabeza. También, eres como yo, ¿no? Sí. Que si no los apuntas luego se te olvidan, porque yo me he pasado de veces... Voy siempre con una libreta en ristre y siempre que me entra ese momento, paro, escribo y ya luego sigo, si no se me olvidan, sí. Oye, ¿y en tu casa qué decían cuando empezaste a meter cabezas de muñecas dentro de...? Por suerte, por desgracia, vivo solo. Oh, bueno. Entonces, ¿tus amigos? No, mis amigos me dicen que estoy fatal de la cabeza. Sí, ¿no? Que se te va un poco... Sí. Esto ya es arte, ya es raro. Pero, bueno, realmente es lo que a ti te gusta y lo que te viene a la cabeza, que al fin y al cabo es lo que uno tiene que hacer. Sí, la verdad es que empecé un poco con esto de Star Wars, pero ahora estoy en un momento como más artístico, más personal, ¿no? Y he dejado un poco fluir mi interior y es un poco más oscuro de lo que pensaba, la verdad. Pero para ti hacer estas cosas es algo terapéutico, ¿no? Es como el momento de relajación, momento en el que disfrutas. Sí, hombre, claro. El resultado final siempre un poco depende de la tranquilidad que tú le quieras dar, ¿no? Y yo invierto mucho tiempo en que el acabado sea como el que yo quiero. O sea, para mí perfecto, claro, si no, no lo saco. Claro, yo decía que son obras minimalistas, que te puedes pegar un rato y tiempo con cada uno de ellos. ¿Cuánto más o menos? A ver, dinos, ¿alguna de las que tenemos aquí? Pues es que, claro, muchas veces lo que hago es... Llevan como su proceso, ¿no? El proceso de pintura, el proceso de montaje, etcétera, etcétera. Entonces hay veces que estoy con cinco o seis piezas. Pero bueno, yo creo que invertiré alrededor de un mes, mes y medio por cada una. Las pequeñas, estas últimas que estoy haciendo, invierto mucho menos tiempo, pero me divierto mucho más. Oye, lo último que estás haciendo se llama The Victorians. The Victorians, sí. ¿Y esto que tengo por aquí, por ejemplo, estas últimas que vemos aquí con animales? Sí. ¿Estas? Pues tengo una amiga que se llama Sandra, que de verdad es que me metió un poco en este mundillo de la época victoriana, de principio de siglo, un poco más oscurete, taxidermias, etcétera, etcétera. Y bueno, le quise dar una vuelta. Y como me gusta que todo el mundo tenga algo mío y que cuando lo vea le divierta o se lo pase bien, empecé a hacer cositas de estas. Tenía muchos animales de PVC, de estos de ABS. Y bueno, pues les he ido dando una vueltecita. Y son como tótems. Sí, es verdad. Pero son muy decorativos, son muy graciosos. Con colgar o tener... Sí, normalmente los hago para colgar, porque los hago como para composiciones de cuadros. Vamos a enseñar estos que están un poco más echados así hacia atrás y así no lo ven en casa. Mira, Tropical Garden, tenemos ahí. Pero lo que yo decía es que son minuciosos, tienen todos los detalles, que le cuesta su tiempo. Sí, además es todo material reciclado. Bueno, pues son teselas de una baldosa de estas que se ponen en el baño. Sí. Pues yo qué me sé, pues tablas normales, que luego las voy pintando. Pero son siempre, intento coger material reciclado. Sí, me gusta, la verdad. Las plumas, es verdad. Muy bien. Oye, me chivan que has traído algo. Te he traído un detalle. ¿A mí? Sí. ¡Ay, qué ilusión! Espero que te guste, la verdad. No se ríe el público. Oye, que me ha gustado que me hagan regalos. Claro que sí. Uy, me voy contigo aquí. Como es mi primer día en la tele, pues bueno, me apetece que tengas algo nuestro. Mira. Sí. Además... Es un Victorian. Sí, todos vienen con su nombre y su profesión. Sí. Y esta se llama señorita Inhoshwood y es una profesora de inglés, pues bueno, desde Londres. Me encanta. Con todo lo que se conlleva. Oye, muchas gracias. Te voy a dar los besos. Oye, está. Bueno, toma con ilusión de que lo juegues. Con ilusión. Lo voy a dejar aquí dentro para que no, como tú decías, para que no se llene de polvo y estas cosas. En efecto. Y yo le busco un huequecito en mi haber. Perfecto. Mientras, me voy a levantar porque nosotros tenemos que seguir nuestro programa. Uy, que tengo aquí. Le vamos a dar un fuerte aplauso a Óscar. Gracias. Lo recojo. Eso es, eso es. Por allí.